Valenzuela en segunda base, información de Presidente. A primer lanzamiento, batazo sobre la cabeza en segunda base, cayó de hit. Viene para la goma Ronnie Rodríguez, pierde la pelota de Ray Filder y anota Ronnie desde segunda a la número 2 de las Águilas. Hit Coca-Cola, disfruta de las Águilas Chibaeñas con Coca-Cola sin azúcar. Siente el sabor, ese jugador está volando en las bases como lo hace el país por el Aeropuerto Internacional del Chibao, conectando con el mundo. Ahora sigue demostrando Valenzuela de que este hombre es un bateador natural, frente a Derecho es un criminal de guerra, con el bate roto, con el cueste indiscutible. Ayer iba a aparecer, él es que es vulnerable frente a los lanzadores zurdos, quizás por encima del 70% y es por eso que con tanta frecuencia es sustituido. Eso ocurrió.